No, 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 no Bueno, como os he comentado al principio del vídeo, en esta ocasión viajo hasta Sevilla para poder asistir al Mangafest Que es un evento al que me han invitado, me imagino que más adelante en el vídeo también veréis alguna imagen Pero este vídeo concretamente no lo quiero centrar únicamente en el vlog del viaje, ¿vale? Os quiero hablar sobre un tema, el cual pues trataremos cuando llegue al hotel Y bueno, el itinerario de viaje que tengo en esta ocasión es Teruel, que es donde he empezado el vídeo Ahora mismo estoy en Zaragoza, después voy a Madrid y después a Sevilla Así que bueno, como el viaje es bastante largo vamos a hacer uso de la magia de la edición Y bueno, pues ahora mismo estoy en Zaragoza Ahora estoy en Madrid Y estoy en Sevilla, así que bueno, ahora voy a ir al hotel, os enseño la habitación como siempre y os hablo de ese tema que os he comentado Bueno, pues ya estoy aquí en el hotel, así que como siempre os lo voy a enseñar muy rapidito Que si no esto se va a convertir en un canal de reviews de habitaciones de hoteles o algo por el estilo De hecho voy a estar en dos hoteles, pero bueno, solo os voy a enseñar este Pues como casi siempre empezamos con una puerta para poder protegernos de posibles apocalipsis zombie Ya sabéis que es bastante probable Y bueno, por aquí tenemos un armario con puertas correderas Aquí he puesto la chaqueta, la que tenía antes básicamente Y por aquí tendríamos el baño Que de hecho, ah, se puede abrir así A ver, enfócate, por favor, eh No me la juegues, que siempre pasa esto Bueno, pues por aquí tenemos el espejo Por aquí para lavarnos las manitas Por ahí pues todo el tema de toallas En seres para el baño Aquí el trono del rey, donde se hace popó Aquí el bidé Por si te quieres limpiar el culito Y esta vez tengo bañera ¿Vale? Bastante amplio el baño Y os digo, en los vídeos suele parecer un poquito más pequeño todo No sé por qué Cuando grabo con esta cámara Pero bueno, por aquí tenemos el resto de la habitación Nada, no tiene mucho misterio Aquí la cama, ahí tengo cargando el móvil Y por aquí una mesita Una silla para sentarse Por aquí he puesto el ordenador Está conectado con un cable HDMI Para poder hacer un Netflix and Chill Y poquito más Ahora sí que sí Vamos a hablar sobre el tema que os quería comentar Seguramente muchos de vosotros ya habréis escuchado hablar Sobre el famoso artículo 13 de la Unión Europea ¿De acuerdo? Pero de todos modos He visto conveniente avisaros a todos vosotros A todos mis suscriptores Así que lo voy a contar de una manera bastante simplificada Para que pueda entenderlo todo el mundo Para empezar, ¿qué es el artículo 13? Pues bueno, es un nuevo artículo Evidentemente, como bien indica el propio nombre Que quieren incluir dentro de la legislación de la Unión Europea Que regula todo el tema de los derechos de autor También conocidos como copyright Derechos de imagen, etc Esto sería una nueva ley Que afectaría principalmente a Internet ¿De acuerdo? Todo lo que vendría siendo el mundo de la música Los videoclips Los gameplays Evidentemente Si haces una review de un libro De un cómic Una revista Las noticias Los propios artículos de noticias en Internet Los famosos memes, etc Esto afectaría a muchísimas plataformas Evidentemente a YouTube También a Twitter A Instagram A Facebook A Twitch Yo que sé A Snapchat incluso Cualquier programa o cualquier aplicación Cualquier servicio de mensajería instantánea También podría llegar a afectar En definitiva Prácticamente a todo Internet Si este nuevo artículo se aprobase Cualquier contenido que se suba a Internet Desde la Unión Europea Y eso evidentemente incluye a España Tendría que pasar unos filtros de aprobación En los cuales se demostrase Que realmente tú tienes los derechos de autor De lo que estás subiendo O que realmente pues tienes el permiso del autor Para poder subirlo a Internet Si consigues pasar esos filtros de aprobación Que os acabo de comentar Entonces tu contenido ya pasaría a estar realmente disponible Para que la gente pudiese verlo O pudiese escucharlo O lo que sea ¿De acuerdo? Pero evidentemente esto sería un proceso muy muy lento Porque solo en YouTube Imaginaos en todo Internet Pero solo en YouTube Hay una estimación de que más o menos Cada minuto se suben unas 400 horas De vídeo nuevo O sea es una auténtica locura El problema de todo esto Es que hay mucha gente que puede pensar Que esto solo afecta a los YouTubers A los streamers A los Instagramers A los que queráis Pero realmente todos Los que usamos Internet Somos creadores de contenido Por ejemplo Cuando utilizáis un meme Cuando cogéis el meme ese de los dinosaurios Y lo utilizáis Ya estáis creando contenido Estáis subiendo contenido a Internet Cuando publicáis una foto De vuestras vacaciones Con vuestra familia en Facebook O en Instagram También estáis creando contenido Y por otro lado También está el problema De que seguramente No os hayáis parado a pensarlo Pero muchos de vuestros YouTubers O vuestros streamers favoritos Son de España ¿De acuerdo? Entonces bueno Si estáis viendo este vídeo Por ejemplo Desde Latinoamérica Pues a lo mejor se puede dar el caso De que si se aprueba este nuevo artículo Vuestro YouTuber favorito No pueda subir tantos vídeos Porque ya os digo Es un proceso muy lento El hecho de subir contenido Todo el día Todos los días Prácticamente sería imposible Y bueno Pues si llega a afectar demasiado A lo mejor directamente Deja de subir contenido Así que bueno Yo creo que era bastante importante Avisaros sobre todo este tema Simplemente para que estéis Un poquito al tanto De cómo van desarrollándose los hechos Esta ley Este nuevo artículo No está aprobado todavía Se supone que tienen que verlo De enero a abril Si no me equivoco De 2019 Pero bueno 2019 ya está a la vuelta de la esquina Así que bueno Me imagino que si finalmente Pasa algo muy grave Evidentemente Os avisaría en un vídeo Para poder despedirme de vosotros O lo que sea De momento Mantengamos la calma Dejad vuestro me gusta De momento podéis Así que Vamos a seguir con el vídeo Vamos a seguir con el vídeo Vamos a seguir con el vídeo ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer Si os parece Que os hagan Algunas preguntitas rápidas Y después ya pasamos A firmas y demás ¿Vale? Como somos muchos Tenemos que acelerar Entonces os pido Por favor Que tanto las firmas Como las fotos Las hagamos Rapidísimas Si venís en grupo Las fotos en grupo Esta pregunta es para los dos Y vuestra relación con Josemi ¿Es buena o nula O te va a ir mal? Nula Nunca nos hemos llevado Bien, bien Si seguimos bien Lo único que No hablamos tantas cosas en común Pero bueno Por ejemplo ayer No, antes de ayer Subí Hachar 5 o 6 de altura Y en algún live también sale Y en algún directo de Ángel Que también es fácil Lo único que Muy recientemente no Porque está muy desaparecido Pero Muchas gracias Ahí seguimos Buena Buena pregunta Eh Es un Bato de gente ¿Qué os prefiere? ¿Volver al YouTube De no ganar dinero Pero subir lo que quiere Que la gente No le importa lo que suba? ¿O el de ahora Que para ganar dinero Al tener que comer la polla A YouTube La gente te critica Pero ganas dinero? Hombre Yo me diría Poder seguir subiendo El monografista Y todas esas cosillas Sin que directamente Me pongan Ya no Restricción De no ganar dinero Porque uno de esos Vídeos Casi nunca han ganado dinero Evidentemente Es comprensible Pero al fin y al cabo Es como que de a cinco Sin censura Pues mucho dinero Vaya y mucho puede ganar Evidentemente Pero es que directamente Me lo bloquean En plan Para búsquedas Y demás Entonces Me quedan Casi O sea Que tú quieras ver el video Y buscarlo A lo mejor Ni siquiera me sale Entonces yo Preferiría volver a ese A ese momento En el que Al menos Podrían ver Toda la gente Que quisiera Ese tipo de video Ahora es muy difícil Preferimos ser YouTube De antes La verdad Yo hago una buena Pues ya lo digo Que no Porque no 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 Bueno, como ya sabréis todos los que soléis ver mis vídeos Cuando termino los eventos suelo grabar en el hotel Para despedir el vídeo Pero en esta ocasión, sinceramente, estaba muy muy cansado Vinisteis muchísimas personas Así que bueno, como acabo de llegar a casa ahora mismo Estoy ahora en mi habitación Me pondré a editar en breves Quería agradeceros, antes de terminar el vídeo A todas las personas que os acercasteis, como siempre Con todo el respeto y todo el amor y todo el cariño del mundo A pedirnos una foto, un autógrafo A charlar con nosotros simplemente A hacernos las preguntas, que habréis visto alguna, me imagino O espero poner alguna en el vídeo Y bueno, pues todas esas cosillas, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias también al evento Que creo que la organización, por lo que a mí respecta al menos No lo sé en general Pero por lo que a mí respecta, muchísimas gracias Porque el trato recibido fue genial Y bueno, también agradecer a TRKN Que es la ropa que habréis visto a lo largo del vídeo ¿De acuerdo? Que pronto va a ser nuevo sponsor del canal Y creo que poquito más Espero que el año que viene haya muchos más viajes como este La verdad es que en este concretamente me lo he pasado bastante bien El tema de poder hacer preguntas y respuestas Aparte de las fotos y los autógrafos y las firmas Creo que está bastante, bastante entretenido Y bueno, poquito más No me enrollo demasiado Ya sabéis, como siempre Espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Como he dicho al principio del vídeo Si no recuerdo mal Vamos a intentar llegar a 2000 likes en este vídeo Tenéis todas las redes sociales que utilizo en la descripción del vídeo Podéis suscribiros también al canal si todavía no lo estáis Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!